Allí se realizó una requisa en el penal Puerto Pizarro como resultado del operativo se encontró droga, dinero y libreta con números telefónicos de personas que serían víctimas de extorsión. Utilizaron una sierra eléctrica para sacar la pasta básica de cocaína oculta dentro de un camarote de cemento de las celdas del penal de Puerto Pizarro de Tumbes. Este operativo se realizó luego de que un empresario denunciara ser extorsionado desde la cárcel. Durante la incautación todos los reos fueron llevados al patio principal. Aunque en la requisa del centro penitenciario no se halló el móvil con que realizarían las llamadas amenazadoras, los agentes INPE no solo hallaron la droga, sino 1.180 soles y libretas con números telefónicos. Al terminar la requisa, el Ministerio Público aseguró iniciar investigaciones en contra de los reclusos a quienes se les encontró droga, dinero y agendas con las que realizarían el presunto delito de extorsión.